La palabra es el diputado Guillermo Ramón Carmona. Gracias, Presidenta. Estamos, Presidenta, ante un presupuesto que remite al pasado. No es un presupuesto de futuro. Este presupuesto no nos habla de futuro, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo para el pueblo argentino. El año próximo no va a ser un buen año para el pueblo argentino, Presidenta. Es un presupuesto que nos remite al pasado, a historias repetidas, a historias familiares repetidas, como la historia de mi familia. Mi viejo, pequeño industrial metalúrgico, que tuvo que padecer las consecuencias de la desindustrialización durante la dictadura, que volvió a padecer las consecuencias de la desindustrialización durante los años 90. Y hoy, como mi viejo, en aquella época, muchísimos, muchísimos pequeños y medianos industriales, incluso grandes industriales, están sufriendo las consecuencias de un modelo que prioriza la especulación por encima de la producción y el trabajo. Vengo a una provincia, Presidenta, que está quebrada, una provincia rica, una provincia pujante, que tiene su actividad frutícola, destruida, no da para más. La actividad vitivinícola, solamente se salvan los grandes, los seis grandes, y algunos que logran articular con esos seis grandes, los pequeños y medianos productores vitivinícolas quebrados. La actividad hidrocarburífera que ha caído la primera vez que cae en producción en los últimos 20 años, Presidenta. Tenemos la actividad metalmecánica en estado de inanición, sin acompañamiento del Estado, hackeados por las importaciones. Tenemos al comercio, a las actividades de servicio, en situaciones críticas. Y esto que digo de mi Mendoza, es lo que se puede decir, lamentablemente, de cada una de las provincias argentinas. Yo tengo, Presidenta, dos objeciones centrales para este presupuesto. Es un presupuesto que primero está viciado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quienes voten afirmativamente hoy, van a estar avalando tácitamente, casi expresamente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tenía que aprobar a este Congreso y que no fue enviado al Congreso. En segundo lugar, es un presupuesto que proyecta la estanflación ya existente, recesión con inflación. El mejor escenario que planea el Gobierno para el año que viene, es solo recesión con una baja inflación, cosa que no van a lograr además. Un escenario de muerte para la economía argentina, Presidenta. Yo lamento que en este momento, muy probablemente, estemos teniendo una enorme pérdida de oportunidad. La pérdida de oportunidad de que la oposición a la que yo pertenezco planteara el presupuesto de futuro que necesita la Argentina, que tiene que ser un presupuesto para la mayoría, no para unos pocos, como está planteado en este caso. Un presupuesto para la producción y el trabajo, no para la especulación. Y lamento que no hayamos tenido la capacidad todavía de hacer lo que tenemos que hacer, juntarnos, ponernos de acuerdo, plantear las alternativas superadoras y votarlas aquí, un presupuesto democrático de la mayoría de oposición que tenemos en esta Cámara de Diputados. Lo lamento sinceramente, pero tengo esperanza, Presidenta. Tengo esperanza de que vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que entre octubre y diciembre del año próximo desalojemos del Gobierno a este Gobierno de entrega. Estamos... Yo quiero introducir una cuestión muy brevemente, Presidenta, pero que es necesario decirlo. Este año hemos tenido 5 sesiones, en 5 ocasiones sesionó esta Cámara de Diputados. Existieron 3 sesiones en minoría, aparte, y 3 informativas del Jefe de Gabinete. ¿Qué nos perdimos de discutir? Porque aquí el problema no solamente es este presupuesto de vergüenza, el problema es que dejamos de discutir el límite al endeudamiento. Voy a mencionar algunos proyectos de los cuales he sido parte como autor o coautor. El límite al endeudamiento en relación con el PBI, por ejemplo. Una necesidad frente a un Gobierno que se ha endeudado sin límite, de manera exorbitante y vergonzosa. La reactivación de los sectores productivos, muchísimos proyectos que hemos presentado para acompañar a las pymes, para acompañar a las empresas. Estamos adeudando una reforma tributaria progresiva que necesita la Argentina. Los límites en la ética pública, al vergonzoso circo que tenemos de seócratas en un Gobierno donde el conflicto de interés es la regla, donde el conflicto de interés manda, con funcionarios que miran para otro lado, como la Secretaria de la Oficina de Ética Pública, ordenamiento territorial, temas hídricos, tantos otros temas que no hemos podido debatir en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, porque hemos tenido nada más que 5 sesiones en lo que va del año. Compañeros y compañeras de la oposición, empecemos por allí. Empecemos a generar las instancias para que no nos falte un cuarto para el peso como en todas las sesiones especiales que hemos intentado hacer. Empecemos por ahí, por ahí comienza el mandarlos a la casa, a estos señores que están entregando al país. Quiero terminar, Presidenta, diciendo que estamos ante la más grave claudicación. Yo creo, Presidenta, que esta es la claudicación final. Estoy convencido de que es así. A partir de la aprobación de este presupuesto vamos a tener, no un gobierno, vamos a tener una caricatura de gobierno vergonzosa, una caricatura triste de un gobierno que ingresó con la legitimidad democrática, pero que se está yendo en este último año que le queda en una situación de abandono de las causas populares. Estamos ante un gobierno, hizo alguna referencia Cianpini, que abrevan la peor tradición argentina, en la de Alvear, el primer Alvear, Carlos María, el que está homenajeado por los británicos en el monumento frente a la Facultad de Derecho. Estamos ante el partido ribadaviano, sentado ahí, en frente nuestro, en el bloque oficialista. Estamos ante los mitristas, los mitristas que decidieron abrir la Argentina a las novedades del mundo. Estamos ante los que han aplicado las políticas oligárquicas de los principios del siglo XX. Estamos ante aquellos que en la década infame impusieron un liberalismo salvaje. Estamos ante los que imitan el modelo económico que se aplicó en la dictadura militar en la Argentina y en la época del menemismo. Nosotros no queremos eso, Presidenta. Nosotros queremos un gobierno, un congreso en donde se gobierne para la mayoría, no en favor de unos pocos. Espero que seamos capaces en este año y poco tiempo más que le queda al actual gobierno de generar las alternativas para tener verdaderamente un gobierno popular, un gobierno que responda a las necesidades del pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias.